Música Que onda raza, espero se encuentren muy bien En el proyecto de esta semana les mostraré como hacer los diamantes o charolas de lamina metálica Esto porque en muchos trabajos de herrería nosotros podemos utilizarlas para así adornar E incluso hacer lo que son las imitaciones de tableros en madera En este proyecto les voy a enseñar básicamente como hacer los diamantes con ángulo de 45 y con los de 60 Como ven estos dos cortes de madera los hice para ejemplificarles un poco más Los dos tienen la misma base pero tienen diferente altura Por lo cual en algunos proyectos vamos a necesitar que nuestra charola o diamante Queda un poco más resaltado de la superficie del trabajo O incluso vamos a utilizar una donde nuestra inclinación sea un poco más amigable y menos inclinada Para así darle un acabado más suave a la pendiente Pero esto lo decidirá cada quien en el momento en que quiera replicar este proyecto Bueno el procedimiento para elaborar estos diamantes será muy sencillo Tomaremos una placa y la marcaremos con ayuda de unas hojas que les voy a enseñar más adelante Y sacaremos las pendientes Posteriormente tomaremos nuestra amoladora Haremos los cortes necesarios Y procederemos a doblar si ustedes tienen una dobladora de lámina O bien hacerlo manualmente Bueno si ustedes aún no se imaginan como son estos diamantes Acompáñenme a ensuciarnos las manos Bueno antes de hacer los cortes lo más importante de este proyecto es la realización del trazo Por ello voy a hacer un poco de paréntesis tratándoles de explicar como hacer estos trazos Bueno para que nuestra pieza concluya en que los diamantes tengan esta unión muy perfecta Lo que vamos a hacer es que debemos de hacer una plantilla con esta forma Pero como vamos a trazar esta plantilla Esto es lo que nosotros tenemos que retirar para el momento en que nosotros doblemos Lo que son las aristas de nuestra figura coincidan en este punto Lo que quiere decir que este punto de aquí es en la esquina de este puntito de aquí Entonces podremos decir que este cuadro chico es este cuadro superior de esta figura Entonces para que esta parte de aquí coincida lo que debemos de hacer es sacar estos ángulos de aquí Para la figura de que tiene un ángulo de 60 grados como en este caso Lo que vamos a hacer es trazar dos pendientes Una pendiente con una inclinación de 2 y la otra pendiente con una inclinación de 0.5 Esto lo podemos trazar subiendo 10 unidades en el eje de la Y Y recorriéndonos 5 unidades en el eje de las X Y en el eje de las X para esta pendiente vamos a recorrer 10 unidades Y subir 5 unidades en el eje de la Y Esto debido a que la fórmula de la pendiente es igual al incremento en Y sobre el incremento en X Lo que quiere decir en términos más sencillos Lo que avancemos en X lo vamos a recorrer en Y Entonces de esta forma la pueden hacer ustedes Y de esta forma van a poder hacer cualquier figura Y sacar lo que son estos ángulos para que coincidan Para los de 45 es similar pero le van a cambiar las pendientes Por ello para que se les facilita aún más Les voy a dejar estas hojas Aquí abajo en los comentarios les pido Que a los que les interese me manden un correo en un comentario fijado que voy a dejar Para yo así mandarles estas hojas En estas hojas se explica como hacer una plantilla de este tipo Por decir esta que es para las pirámides truncas de 60 grados Que son las que tienen más pronunciado como en este caso Entonces lo que vamos a hacer con esta plantilla Es si pueden ver aquí tiene dos líneas que yo les hice Entonces al momento en que nosotros tengamos nuestra placa La vamos a colocar de esta forma Vamos a trazar y vamos a recortar el exceso con ayuda de la moladora Y así mismo para la de 45 Aquí les dejo una plantilla que es esta Para la de 45 y para la de 60 De esta forma van a traer un poco menos Pero como podemos calcular lo que sería el tamaño de la ceja que es esto Supongamos que nuestra pieza o nuestro diamante está delimitado por una área de 10 por 10 centímetros Lo que quiere decir que nuestra figura terminada tiene que quedar así Y está delimitada por 10 centímetros Entonces lo que vamos a hacer es primero definir Que separación le vamos a dar del cuadro pequeño hacia el cuadro del marco Para ello aquí les deje una tabla en donde ustedes se pueden apoyar Por decir en este caso vamos a hacer el ejemplo que nuestra separación fuera de 3 centímetros Lo que quiere decir que de aquí a aquí vamos a tener 3 centímetros Y así mismo esta parte Lo que sí es que siempre la separación de un lado tiene que ser igual Debido a que esta parte nos da la simetría de las figuras Entonces supongamos que es de 10 por 10 centímetros Lo que quiere decir nos vamos a la separación que le quisimos dar 3 centímetros Y en la columna de la ceja dice que le tenemos que dar una distancia de 4.24 milímetros Entonces al momento en que nosotros estamos trazando Vamos a trazar nuestro ángulo pero la distancia de aquí a aquí va a ser de 4.24 centímetros De esta forma al momento en que nosotros doblemos las cejas van a coincidir en este punto Entonces se puede decir que la distancia de los 4.24 centímetros sería esta De esta forma todas serían 4.24 y lo que sería conocido más bien como la hipotenusa Si nosotros lo viéramos como un triángulo Pero esto si usted lo quiere deducir Asimismo esto es para las de 45 grados Pero que pasa si lo queremos hacer para las de 60 La ventaja y desventaja como ustedes lo puedan ver Es que los de 60 en la misma distancia van a subir un poco más su altura Lo que quiere decir que una distancia más corta Vamos a tener una saliente más grande En cambio los de 45 van a avanzar uno a uno Esto quiere decir que por cada centímetro de separación va a subir un centímetro de altura Entonces esto ya ustedes lo pueden decidir conforme al proyecto que ustedes quieran realizar Entonces si nosotros nos basamos otra vez en el cuadrito de 10 por 10 centímetros Lo que quiere decir es que nuestro cuadro del centro quedaría de 4 centímetros Y nuestras cejas quedarán de 4.24 Esto si fueran para las de 45 grados Pero que pasa si este mismo cuadro está delimitado Pero nuestro ángulo es de 60 grados Porque queremos que el relieve de nuestra figura quede más expuesta Entonces nos vamos a nuestra tabla Tomamos en cuenta el valor de Que dice número 3 Pero aquí la ceja cambiaría a 5 centímetros Lo cual nos daría mayor material En un espacio más pequeño Aquí ya tengo cortadas las piezas Ejemplificando lo que son los de 10 centímetros Este es para los 45 grados Y este es para las de 60 Como ven se llama material la de 60 Debido a que tiene más pronunciado su pendiente Y eso lo hace salir más del trabajo Y el de 45 como sus pendientes son menos inclinadas Va a resaltar un poco más del trabajo Pero aún saldrá Como les comentaba en este ejemplo de los maderitos Tienen su misma base Pero unos tienen mayor altura que el otro Esto es debido a la pendiente Bueno Asimismo si ustedes no encuentran el valor de separación Que están buscando Porque en ocasiones Vamos a hacer nuestro marco Y tal vez nos queden medidas un poco extrañas Que queden 13.4 centímetros De nuestro marco en la medida interior Y nosotros le queremos dar 2 centímetros y medio Para que el tablero de en medio quede más simétrico Y con una distancia más uniforme Aquí lo que hay que hacer Es sustituir esta X Por la separación que le vamos a dar Y nos dará la medida de la ceja Tomaremos esa medida Y la pasaremos aquí Para que así nuestro tablero quede más uniforme Bueno Basta de explicaciones Igual cualquier duda que les salga Me la pueden escribir aquí abajo en los comentarios Y yo con todo gusto les puedo ayudar Para que así puedan ustedes hacer Unos tableros muy increíbles Bueno Ahora si Acompáñenme A trazar Y cortar esos diamantes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno raza, no me queda más que agradecerles por acompañarme una vez más en un proyecto semanal y nos vemos el próximo miércoles con un proyecto increíble.